Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy estamos con la revisión del episodio número 7 de la tercera temporada de La Más Draga. Así que, como siempre, reciban desde casa con muchos amores y esos comentarios que siempre están ahí, bien perros y activos, a mi querida hermana Genesis Posse, hermana, que el señor te coja confesada. ¡Hermana, ¿cómo estás? Que el señor esté con vos, primero que nada, hermana. ¡Que el señor te coja! Confesadísima. Y a ti te recoja, hermana. ¡Ay, hermana, cómo te he extrañado! Estos 7 días sin ti no han sido vida. ¡Ay, hermana, imagínate para mí este calvario de la novicia rebelde, hermana. He sido perseguida, he sido apedreada. He rezado bastante, Rosarios, hermana. Aquí estoy, aquí sigo. Tú, por lo menos, libre en casita, pero acá me puedes ver, yo estoy en el convento, pero bueno, no importa. Gracias a la tecnología, estamos separadas, pero unidas. Ya comenzamos. ¡Comenzamos! Hermana, ya esta es la segunda semana que nuestras tías, las tías más queridas, están ausentes. ¿Qué pasa con las tías? La pepiteo. Hermana, hay mucho salseo ahí, nos tienen con la incógnita. Yo he rezado tres aves marías, dos padres nuestros, y hermana, no encuentro la respuesta. No encuentro la respuesta a este penar. Igual, honestamente, tampoco es que la gente los extrañe mucho, porque vaya, que en las semanas que han estado, yo veo los comentarios. Y a la gente como que hasta que se duermen. Pero bueno, de todas formas, a ver, vamos a estar aquí. La temporada se grabó rápido. Nosotros sentimos que las tías han estado ausentes una eternidad, pero en realidad que faltaron dos, tres días a grabar. Yo creo que sí iban a volver. Yo creo que sí iban a volver, pero bueno, nada. Igual a lo mejor le pusieron un poquillo brava, porque en ese último episodio que ya fueron, la cosa estuvo caliente. ¡Ay, hermana! Estuvo muy candente. The building is on fire. Y bueno, hermana, pues entonces llega Patas Sucias y anuncia que esta semana la categoría para el gran reto va a ser la Mi Señorita México. ¿Fue como le pusieron de nombre? Así es. Ok. Y entonces, pues bueno, ya tú sabes, ese es como la categoría en la que yo me siento como pez en el agua, porque me encanta, me encanta hacer concursos, me encanta jugar concursos, competir, todo la adrenalina. Así que yo, feliz. Hermana, esta es tu zona de confort. Te mueves como peces en el agua, los grandes payens. Así que este día tú nos vas a ilustrar, hermana. Vas a jalarle las greñas a todas. La Mistabú lanzó 80 mil poquillos y dijo de que Zoro y Guajardo no la querían, que hablaron por espalda de ella, que dijeron que no, que no le dieran oportunidad. Hermana, yo no tengo pruebas de eso, yo no tengo evidencias, pero sí me ha pasado que yo he estado en situaciones así, que las personas han venido y han hablado a mis espaldas de mí como para que a mí no me den un trabajo o cierta oportunidad. ¿Te ha pasado a ti, hermana? Hermana, es el pan nuestro de cada día. Tú lo sabes. Confirmo. Confirmo, confirmo, lo dice el señor. Pero, hermana, esos jalones de greñas, esas grandes patadas de pesebre, yo quedé obtenida. Quedé obtenida, hermana, no me lo esperaba. Pero a la vez creo que ya es un chisme muy viejo, hermano. Sí, ya, ya eso ya, o sea, ni modo. De todas formas, hubo buen salseo en Twitter, porque la cosa estuvo caliente. Por horas, mi amor. Casi se hace 30. Yo lo vi. No, pero un saludo, un saludo para todas. Estamos aquí queriendo, un lugar, el tema de toda esta cuestión de memo. ¿Por qué tú crees que le hayan dejado dentro de la edición, la parte de cuando le envían la cartica del novio con las fotos y tal? Mucha gente estaba en el chat un poco brava. ¿Tú lo hayas insensible o te parece bien? Pues yo siento, hermana, que es parte de este factor reality show. Quiero pensar, quiero sentir, porque obviamente nuestro caballero de la temporada es como un poco más de sentimientos resguardados, no es tan expresivo. Y después de aquella gran terapia de estar ahí encontrándose. Ay, sí, eso me encantó. Te lo juro que hasta yo me di una relajada. Qué rico. Creo que más que nada esto que hicieron con memo de llevarle la cartita fue por aspectos más allá del propio reality, del formato del reality. Obviamente yo entiendo esa parte, pero yo también veo que yo creo que es como una celebración también al amor, ¿no? Como que, porque honestamente Bruno y Carlos podían haber sacado eso de la edición. Ellos podían haberlo sacado, porque yo creo que este chico lamentablemente no falleció, creo que fue como hasta el verano. Ellos pudieron haber trabajado un poco esa parte, pero a mí, ya yo lo comenté anteriormente, creo que es válido dejarlo, porque se me hace bonito, se hace como que una historia de amor imposible, y a mucha gente le toca y le toca bien en la vida. Quiero pensar que él lo recordó con mucho amor, porque se le ve su cara llenita de amor en pantalla, y pues antes que nada, pues yo le mando un gran abrazo y un gran beso gigante. Muchos besos a Memo. Memo, yo sé que aquí, yo personalmente no te he llevado muy bien, pero bueno, no es personal amor, solo has sido juzgando el trabajo, pero nada, aquí también se te manda mucho amor y mucho cariño desde esta que es tu casa. Y bueno hermana, pues entonces vámonos para el plato fuerte, y coméntame hermana, a quién vamos a empezar a apuñalar en la noche de hoy. Hermana, esto se va a poner muy bueno, dice el Señor. Y esta vez, yo no me voy a equivocar para nada, porque las escrituras me lo dicen. Aquí están las escrituras, hermana. Y comenzamos así. Primer misterio, Miss Tabú. Yo no me acordaba que ya había sido la primera. ¡Bú, chica! Bueno, mira, yo te digo, la verdad, yo me voy a ir más a literar lo que es ya un concurso, un Miss no sé qué qué, un Miss Señorita, un Miss Lamour, un Miss lo que sea. O sea, yo me voy a imaginar que yo estoy juzgando un concurso de belleza bajo los parámetros, los renglones, y los puntos y las pautas que hay que seguir en este tipo de eventos. Yo te lo voy a dejar a ti quizás más como que a lo drag, a lo liberal. Y bueno, en el caso de Miss Tabú, yo valoro mucho lo que hizo, le agradezco lo que hizo, pero no vi para nada un Miss. O sea, ahí no había una competencia Miss, no había evening gown, no había traje de noche. En categoría de traje de baño, sí me vendió. Fue muy vanguardista, fue muy interesante la propuesta. Cuerpo natural, ahí no había esponja. Muy. Muy perra. Adoré la calvicie. Solo me falló grandemente en traje de noche. Sí, totalmente de acuerdo. No vi, no vi ese gran, gran traje, ese, ese vestido de concurso. Sin embargo, creo que me quedo con la parte en la cual ella nos, nos siguió dando esa esencia de Miss Tabú oscura. ¿Sabes? Eso, eso, eso me gustó porque a final de cuentas salió, salió sin cabello, salió en un formato muy distinto. distinto y me seguía dando esa esencia de Miss Tabú. Lamentablemente, ni el bañador, ni el vestido me daban un concurso, no me daban el pageant. yo me me la imaginaba por de entrar en algún vestido negro y muy imponente, muy si tú quieres con con telas rasgadas, pero algo que se viera, tú sabes, puedes llevarlo a un a un high couture, algo que nos vuele la cabeza. ¿Sabes? Hermana, vamos ahora con el segundo misterio, el misterio más lioso de la noche, Ibiza liosa. Ibiza, a mí me gustó mucho, de verdad, te lo voy a decir de corazón, su propuesta del trajecito de noche. No estaba bien, no era la gran cosa, pero lo vi latino, lo vi rico, en representación de nuestra cultura, pero ya luego después, para vender lo que fue esta especie de categoría de traje de baño, se quedó debiendo. Me molestó mucho el comentario del tal Aldo hacia ella, de que estaba panzona. Sí lo vi un poquito body shaming, es verdad que, o sea, se entiende, sabemos lo que normalmente se espera en pasarelas, pero el mundo está progresando. Ha habido muchos cambios, incluso aquí en Estados Unidos, grandísimas, enormes marcas multimillonarias, han abierto espacios para personas plus size. Entonces, ya yo creo que ni por un diseñador, o un modista, se ve bien que vengan criticando como que esa parte. Ella sí pudo haber quizás elevado un poquitico más, hasta quizás la altura de la cintura, pero no vi mal dónde se lo dejó, porque, ¿por qué tiene que estar mal que esté gordita? Lo defendió ahí como pudo. Ahora, yo no me preocupé por la gordura, me preocupé cómo lo caminó, me preocupé por cómo lo vendió, se vio que estaba incómoda, pero la gordura para nada. Ella en perra, en modo perra, hubiera podido vender eso espectacularmente, pero la inseguridad le dejó ganar. Pero aún así, felicidades, porque sacó su perra barriga, y ella orgullosa por eso. Creo que estamos en otros tiempos, y tú sabes que estamos a favor del cuerpo diverso, ¿sabes? Entonces, creo que su comentario tal vez se lo hubiera ahorrado, pero a la vez también trato de entenderlo, y él nos comentó que él se quedó en LGB, entonces, pues sí, confirmo, se quedó muy atrás, entonces hace falta, falta pues actualizarse a los nuevos tiempos, porque tú sabes que estamos en tiempos súper distintos, incluso al año pasado, entonces sí hace falta ahí, pues leer un ratito, educarse un poquito más, y conocer los nuevos términos, hermana. Pasable, no le compré yo la fantasía, hermana, tampoco, no me la dio, el desempeño escénico tampoco me gustó, las revelaciones, pues no estuvieron ni en un point, no me sorprendió, entonces, pues no, definitivamente creo que... ¡Nex! ¡Nex, güey! ¡Nex! Hermana, vamos con el tercer misterio, y él es con Memo, Memo Reidy. Ok, ¿qué te pareció Memin? Hermana, esta Biblia va a arder, no entiendo por qué la producción, hermana, este papacito está en una desventaja, han sido ya dos retos que veo, que han sido totalmente enfocados, dirigidos hacia las féminas, ¿estamos de acuerdo? Reinas de belleza, chicas de la noche, con ficheras, entonces, son retos muy complicados para él, lamentablemente, pues es que, ¿de qué manera? Dime, tú dime, ¿cómo lo hechizarías tú, hermana, siendo una Bio King, que está en ese tipo de retos? ¿Cómo lo hechizarías? ¿qué harías? Lo mejor que se podía haber hecho fue el intento que él logró, o sea, yo creo que lo que él hizo es lo que más se podía hacer, por eso es que yo considero de hace tiempo que está buena la visibilidad, que está buena la oportunidad, que está buena que se cultive al público, porque mucha gente ni sabía que esa vertiente del drag existía, y se le dejaba uno, dos, tres episodios, pero ya Memo está sobrando hace mucho, aún así, esta semana, yo no le voy a decir Memo, esta semana yo le voy a decir Memo Reidy, porque para mí, siendo Bio King, yo creo de que tuvo mejor actitud, y actitud con C y con P, que muchas de las que estaban de mujeres, lo vendió bien, caminó perra, se veía bien queer, bien gay, se veía bien pajarita caminando, eso me gustó, y de verdad que yo creo que me chica que me gustó, el AUFI estaba limpio, inteligente, bien trabajado, estaba maquillado, se le veía más la intensidad esta semana en la cara, pero obviamente respetando lo que es él, entonces creo de que él hizo lo más que se podía haber hecho, siendo lo que es él para el reto. Hermana, pues yo te voy a decir algo, a mí no me voló el hábito Memo, realmente yo lo considero que la tenía muy difícil, y aunque lo vi muy seguro en la pasarela, tú sabes que es un factor muy importante en ese tipo de categorías, y no, realmente no la compro hermana, siento que no quede como del todo satisfecha, sin embargo, comparándolo con los misterios anteriores, palomita y besito. Un misterio hidrocálido, un misterio, el misterio de Regina Bronze. Sí, hermana, ay hermana, Reginita, Reginita, yo te voy a dejar a ti, yo te voy a dejar a ti, el modernismo, yo me voy a ir más a lo clásico, a lo intrínseco, todo el payen. Sí, sí, hermana, mira, en traje de baño, así no se hace una categoría de traje de baño, en evening gown, así no se hace una categoría de evening gown, jamás, nadie, jamás, que vaya a hacer un concurso, ustedes en México hacen concursos, ¿verdad, Genesis? Eso no es ajeno para ustedes, si los hacen, son más o menos, tienen un conocimiento, ese pelo, tú nunca te lo pudieras poner para una, no, no, niña, ni caballero, pajaritas que estén mirando, si ustedes se visten, nunca, si van a hacer un payen, una competencia, utilicen esos colores, ese pelo, no, pero, ella como siempre, muy buena en escenario, transformista al fin, perra, segura, entregada, pero, hermana, sí, estéticamente para lo que es el payen, me falló eternamente, en las dos categorías, ¿qué tienes tú ya que decir en lo que es como, como track lo que hizo? Porque le llamaba mucho la atención. Muchos jalones, ahí, hermana, este, le rompieron más la media, o sea, yo ahí, estaba que la sufría un poco, pero bueno, quiero rescatar algo, y, 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 y tiene que ver un poco con lo que rescato también de, de, de Mistabú, que alcanzo a ver una esencia drag, ¿me explico? Porque al final de cuentas, la más draga es una competencia de dragas, entonces, obviamente, no es un payen, donde tú vas como señorita México, tal vez, o Miss Trans, ¿me explico? Entonces, es una competencia de dragas, entonces, sí sería padre haber visto como, el, el formato del, del concurso aterrizado en drag queens, entonces, de, de tal manera, de esa manera, no me genera como conflicto, el, el que su cabello sea morado, no me genera conflicto el maquillaje que haya sido muy fantasía y con mucha piedra, no me genera conflicto el que saliera en, en Nude Illusion, ¿me explico? Sí. Lo que sí te voy a decir, o sea, no, no me fascinó tanto el, el traje de noche, porque no, no vi tanto el traje de noche, y siento que ese traje tal vez no le resaltaba sus, sus grandes curvas, ¿me explico? Sí. Y en segunda instancia, el traje de baño, entonces, también se lo quitó, o sea, se lo quitó y quedó cubierta en piedra, y creo que la idea estaba padre, pero creo que al momento de la ejecución ya nos, ya nos, ya, ya no funcionó igual tal vez. Yo siempre he dicho, el Nude Illusion es un arma de doble filo, entre más desnuda tú quieres salir en cámara, más complicado es para nosotras, en modo hombrunas que estamos, vender la fantasía, ¿entiendes, hermana? Entonces, yo creo que no, los parings estaban mal, las medias roticas, se veía de verdad como que, o sea, que sí, que hello, sabemos el mensaje que quieres traer, pero no está llegando, viene el mensaje, pero vacío, no hay información en el mensaje. Hermana, continuamos con el siguiente misterio, un misterio del Caribe, hermana, es un misterio llamado Rudy. La perla, la perla, la perla, chica, yo amo tanto a Rudy, qué lástima que mis experiencias con ella, o sea, de lo que es aquí ya, más, tú sabes, la parte profesional, no esté quedando como que me agrado, ve, pero la chiquita de verdad que se ve que tiene un ángel, y probablemente ella, ya le han dicho que ni nos vea, porque aquí la arrepiamos, sobre todo yo, pero si por casualidad de la vida, Rudy, tú estuvieras viendo esto, quiero que te quede claro, que te amo, te adoro, te respeto como ser humano, eres muy talentosa, he visto tu crecimiento, eres una persona única, pero, o sea, estamos aquí para valorar tu trabajo, en la temporada, en ese momento específico, y para mí ha sido un fallo tras otro, o sea, y loca no estoy, y sobre todo ser imparciales, y loca no estoy, porque lo está viendo todo el mundo, incluso sus fans, que es verdad que no se veía muy pulcre para la competencia, y lo está viendo el jurado, entonces no es inquinamía personal, es que si hay un problema, el problema está, lo que a veces no todos lo queremos discutir, pues Rudy, nos presenta un vestido muy bonito en amarillo, descubrí que el amarillo, me puede quedar muy bien, a ella le quedaba muy lindo, porque ustedes tienen, ustedes tienen la piel cercana, me ataqué, me ataqué hermana, un vestido muy bonito, muy precioso, pero hermana corrígeme, pero creo que no me daba vestido de noche, no hermana, no lo era, ahora, ahora mi amor, esta niña, le ha dado una vendida, a esa pasarela, a ese vestido, que a mí me importó, cuatro vergas, que el vestido fuera, digamos, no acorde a la ocasión, iba a decir asco, pero no, porque asco no era, el vestido está lindo, pero el vestido, yo no sé, probablemente no era ni de ella, porque lo vi que le quedaba grande, se le caía, le quedaba grande, sí, y no es, no es, no, 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 anoten ahí pajarita, segunda lesión, nunca utilicen, ese tipo de vestidos, si van a competir, en un concurso de belleza, de nosotras, no, busquen en YouTube, hay millones de referencias, para que ustedes estudien, y vean que pueden hacer, para esta categoría, de un concurso de belleza, eso estaba bueno, para una alfombra roja, para un premio Grammy, para un premio lo nuestro, un premio Billboard, pero no, para un premio en Gaon Mami, no aprietes, y lo que estaba debajo, yo me muero, yo casi me vomito, aquello, hermana, yo pensé, yo pensé, que había otra revelación, o sea, el outfit, esa revelación, el outfit estaba muy perro, no me malentiendan, el outfit perrísimo, pero eso no era, claro, de baño, y el señor Heraldo, tenía razón, si es verdad, que la englobaba, la hinchaba, como pez, como pez lobo, estaba muy abultado, si estaba muy abultado, te digo, yo pensaba, que venía una, una segunda revelación, porque yo, se veía muy abultado, entonces, ya cuando vi que no, dije, quedé, porque dije, ay, si se veía como muy, se veía raro, pues, la ejecución, y como traje de baño, tampoco me dio traje de baño, era paparazzi de la Edie Gaga, pero de repente, la sentí muy quinceañera, cosa que tampoco me, tampoco me genera conflicto, lo hizo muy bien, se veía, se veía muy guapa, entonces, sí, sí la vi, siendo una, una Miss, sí la vi en Miss, por qué no, pero creo que hubo detalles también, o sea, en general, como como un denominador, creo que en todas hubo, hubo muchos detalles en este, en este reto. A mí, otra cosa que también, me falló mucho de Rudy, fue la joyería, joyería china, de esta, de cinco pesos mexicanos, en la esquina, tirado en una tienda, en un bazar, muy mala, eso es otro consejo, las cuatro cosas bien fuerte que se va a buscar en una categoría de traje de noche, es el traje, el cabello, los zapatos, y la joyería, y ya después, pues quedaría lo que es tu maquillaje, y también la ejecución, su ejecución, pero joyería es fundamental, ni modo, y qué te parece si pasamos al siguiente misterio, creo que este misterio viene, viene muy bueno este misterio, hermana, es un misterio que nos viene sorprendiendo, pues semana tras semana, es un misterio, con muchos fragmentos transformistas, muchos fragmentos de disfraz, muchos fragmentos de, de buenas imitaciones, y es un fragmento llamado, Madison Bassray mamona, ay niña, qué perra, empieza tú con la Madison hermana, voy a dejar un poco la, las sagradas escrituras hermana, porque me quiero explayar, siento, una, unas ideas como encontradas, ¿por qué? porque por un lado considero, y siento fielmente, que es la que me dio más, señorita de belleza, en cuanto a la ejecución, en cuanto al vestido, el cabello, el tipo de maquillaje, este era el momento, en el que yo quería ver, ese rostro, ¿por qué? porque la conozco, porque he trabajado con ella, porque, porque es lo que yo venía, buscando desde el capítulo 1, que nos mostrara el rostro, ¿sabes? yo decía, muéstrame el rostro ya, o sea, impacto, hashtag, robada, porque es divina, es divina, entonces, ay, sí, estoy, estoy en esa disyuntiva, ahorita vamos a llegar tú y yo, al, 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 al veredicto, final, pero, siento que el desenvolvimiento me gustó, me gustó mucho que hablara en el micrófono, fue muy breve, fue la única, pero hablamos de que es un factor, que, ha venido funcionando, ¿estamos de acuerdo? entonces, si tienes la opción, y tienes ese, ese desenvolvimiento de micrófono, aprovechalo, como ella lo hizo, entonces, creo que estuvo muy bien, ahora, ¿cuál es el, el pequeño como conflicto que tengo? el, 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 el vestido, sí me daba vestido de noche, pero me daba como vestido de noche, como para ir a una boda, pobre, pobre, ¿me explico? pobre, pobre, dilo sin pena, pobre, lo has dicho, chip, chip, bastante chip, el, el traje de baño, hermana, yo vi ahí zona del vestir, vi, dije, no, o sea, si esa acuerpada, tan subliminal, tan vedette, ¿por qué no? Algo más, ¿sabes? Más, más atrevido, que me dé, que me dé el, el traje de baño a dos piezas, ¿por qué no? Claro. Creo que tiene todo para haberlo usado, algo más llamativo, vi como algo ahí, a, 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 en franjas, que no, que no me dio, no me dio, porque realmente creo que es algo que tú puedes encontrar en alguna boutique, y no vi como el hechizo drag, porque estamos hablando de un concurso drag, o sea, estamos en una categoría de payen, de concurso, pero no estamos dejando de lado que estamos en una, una competencia de dragas. Lo único que yo quiero decir es algo que he hablado millones de veces, la gente que me sigue de tiempo saben que ya, esto es algo que yo siempre estoy ahí insistiendo, y es que a veces actitud mata paquete, y es que tú puedes llevar un paquete al concurso que te haya costado miles de miles, conozco muchos casos, y no cogen ni siquiera el último en la cola, sin embargo, 50 mil, nada me quiere poseer, pero no, aléjate. Y entonces, se ha ido. He visto otros casos de gente pobrecitas como ella, que sí, con cuero que se veía pobre, pero mamá, que te le dan una perra vendida, y es una cosa que tú dices, no, ya, ella es, y la gente empieza, ella es, ella es, ella es, el público de pie gritando, ah, tirando, sonando la trompeta, porque mamá, eso es venderlo, y eso fue lo que yo vi, yo vi a una Miss, yo vi a una reina, yo vi a una chingona, yo vi a una mujer con un bollo así, y te lo juro que para mí, ella fue robadísima, pobre, pero robada, el reto era de ella, y quien lo discuta, le manda un muerto oscuro. Un misterio, desde el sur de México, el siguiente misterio, desde Yucatán, el misterio de Raga, diamante, hermana. Ay, Raga, me pasó como con Madison, al menos en el maquillaje, mujeres, una mujer, mujeres, eso, eso era, o sea, cisgénero, mamá, ahí hay una chocha, allá abajo, qué cara se hizo, el pelo me chocó, lo vi como que le faltó abrirlo más, coger un buen peine, de hacer el teasing, y abrir, y buscar volumen, y buscar textura, el pelito se me quedó debiendo, aunque el color a ella se le veía espectacular, y no me gustó el traje, yo allí, que siempre fue un bañador, yo nunca llegué a ver el traje de noche, porque aquí, en los concursos, se utiliza mucho, que tú puedes hacer una revelación, de tu traje de noche, y normalmente se cubren, con cosas similares, a lo que ella usó, yo hasta veía el velcro, hermana, pegado en toda esta parte, el velcro, tú sabes, para ella asegurar el vestido, y podérselo abrir, se notaba, era como que muy barato también, entiende, era un hechizo, hermana, y para venderlo, no lo caminó bonito, no, Yari le mintió, Yari es una mala amiga, le mintió en la cara, no lo caminó bonito, no lo caminó bien, ¿tuviste dos Jimenas? ¿tuviste dos Jimenas Navarrete? Niña, Jimena quedó ofendida, dice que va a mandar allá, obtenida, niña, si ya me enteré, que la Jimena está mandando una moto, con dos chacales, para darle una golpiza a Yari, y a la hermana en la calle, en cuanto a Raga Diamante, yo siento que el vestuario, era un hechizo, ¿sabes? Un hechizo que me quería vender el vestido, pero no era un vestido a final de cuentas, ahora, ¿qué siento que le jugó a su favor? La velocidad, para hacer la revelación, y la limpieza, y fue muy limpio, fue muy limpio, la transición fue buena, fue muy buena, y sobre todo, el desmovimiento sobre la pasarela, creo que no fue muy bueno, la caminata, aún había como las piernas muy abiertas, le hacía falta un contoneo ahí, entonces siento que, en cuanto a la pasarela, no me la dio, pero, su seguridad, y hablábamos de actitudes, entonces, eso es muy importante, en esta pasarela, y es algo que ella, por eso es que siento que ella, ha venido arrasando capítulo con capítulo, porque es una mujer muy segura, y si ella piensa que ese hechizo, que trae de vestido, es un vestido de noche, mamá, como dices tú, mamá, yo se la veo comprando, te lo vende, ella te lo hace creer, y quiero uno en todos los colores, raga y amante, gámenme por favor, cada uno de los vestidos, hermana, para cada día de la semana, sí, honestamente, el fallo de ella, fue ahí, en traje de noche, porque ya cuando ella, transicionó al de baño, ese sí lo supo meter bien, el misterio de la deliberación, hermana, qué opinas de la deliberación, de los jueces, mira, la deliberación, fue incómoda, esta semana, yo creo como que, literal, casi que la gente, no tenía ni qué decir, a la que vi un poquitico, más centrada, fue a Yari, Johnny, no me disgustó, letal la vi, que estaba como que, o sea, con los muchachos, muertos dentro de la barriga, y este Aldo, por allá del grenchisme, que dicen que estaba borrachísima, en la grabación, loco, oh, sí, hermana, por ahí, las bocas, las bocas grandes, lo dicen, que el señor estaba bebido, 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 pero bebido, que tuvieron que darle su buena Coca-Cola, y todo, para que cogiera azúcar en sangre, pues mira, hermana, yo siento que, como lo hemos dicho ya muchas veces, como lo he comentado en entrevistas, o sea, creo que el ser perra, hoy en día, ya está súper pasadísimo de moda, pero, hermana, aquí es donde, nos vamos a jalar los hábitos, por primera instancia, porque, es que yo no lo encontré agresivo, no lo encontré mal, entre cierto punto, me recordó un poco a Apio, o sea, sí, pero que es lo que pasa, que lo de Apio, fue, que no le gustó, y punto, pero lo de este señor, se fue, de que no le gustó, pero buscó cosas, en las que hoy, ni siquiera debiéramos, estarnos fijando, como la gordura divisa, como que todas tienen huevos, tú no puedes hablar, porque tú no conoces a ninguna, y si una chica es transgénero, y se siente ofendida, o se siente como que irrespetada, por tu comentario, porque eso también lo dijo en una parte, aquí ninguna es mujer, aquí todas tienen sus buenos huevos, ¿entiendes? Entonces, él es una persona que va y un día, él no sabe, entonces, no es lo mismo que Apio, te corte la cabeza, profesionalmente, por tu desempeño, a que este hombre venga, y ya se le esté yendo, lo profesional, el desempeño, la entrega y el talento, para caer ya en cuestiones ya, de lo que es el físico, algo más personal, tú no puedes decir, porque usted ninguna es mujer, y todas tienen huevo, tú no sabes quién es nadie, tú no sabes si alguna es una chica trans, y tienes que respetarla, maricón, y encima de eso, hablar de la gordura, que si la panza, y muchas otras cosas, que seguro que dejaron fuera, porque el señor se vio, que él fue filoso, muy filoso, pero mira, por ejemplo, hablamos de que, bueno, ese tema de los huevos, salió porque Letal le dijo a Mistabú, que ella tenía unos semejantes huevos, entonces fue cuando volteó y le dijo, todas tienen huevos, entonces, bueno, que es una realidad, todas lo tienen, pero, pues sí, yo entiendo, es pura realidad lo que él dijo, pero quizás a mí, a mí me chocó, estamos en una época, en la cual estamos cambiando, y como te decía al principio, a lo mejor se quedó en LG, ¿sabes? Pero no se da cuenta, que tal vez con su comentario, puede herir a una persona, que en este momento, se identifica de una manera diferente, estamos en 2020, si me explico hermana, por eso uno tiene que estar, pues tratar de estar actualizado, tratar de entender, pues entender los cambios, ¿me explico? Hermana, yo tengo una pregunta, sabemos que en este ambiente, de la belleza, del modelaje, de cuando preparan a unas chicas, para un certamen, para un pageant, hermana, tú que estás metida en eso, realmente el ambiente, ha cambiado, el ambiente ha dejado de ser, como tan exigente, con el peso, con las dietas, mucho hermana, ha cambiado mucho, 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 por lo menos aquí, si se está viendo un cambio, enorme, a las mujeres, casi se les obligaba, a caer en estas enfermedades, porque se buscaba, de que fueran unos cadáveres, caminantes, andantes, y ha cambiado tanto, se ha enriquecido tanto, ese empoderamiento, de la mujer, segura, curvilínea, que no tenga que tener, las tallas preestablecidas, por el mundo de belleza, de cuando empezó a hacerse, un negocio, que era factible, y entonces, es como que, si ha mejorado mucho, y además, hay muchas categorías, porque mira, en la competencia, se convierte en petit, se compite, en petit, o sea, que esa sería, por ejemplo, la categoría, para todas las que son, como ragas, ragas pequeñitas, Suella no podría ir a competir, en categoría normal, la categoría normal, es para todas las que están, dentro de, ciertos rangos, a medir, y ahí las califican, están las petit, que pueden ser bellas, perrísimas, divinas, pero si son chiquiticas, ya no pueden ir a la normal, entonces ragas, se tendría que ir para allá, luego están las chicas plus, que es para donde tendrían, que mandar a Ibiza, que hay todas las que van a estar, van a ser chicas, rellenitas, pero que igual, o sea, la que gane, es tan reina, como cualquier otra, y están las, las elite, que son para las que son, ya maduras, para las que tienen, ya sus 40 picones, 50 y pico, yo las he visto, casi hasta de 80, compitiendo, y dando guerra dura, así que, porque es eso, se busca la igualidad, la igualdad, de que sea, una oportunidad, para todos, por igual, y bueno, pues entonces hermana, como pudimos ver, gana Raga, felicitaciones a Raga, muchos besos, yo no estuve, no estuve de acuerdo, ya lo dejé claro, para mí era Madison, ¿tú estuviste de acuerdo? Yo estoy hermana, estoy, estoy entre dividida, estoy dividida, así entre dos arenas, no sé si es donde hacerme, por un lado veo a Madison, por otro lado tengo, para Raga, pero, no sé, estoy ahí como titubeante. Sí, bueno, entonces vamos a ser justas, digamos de que yo quería a Madison, y que tú estás de acuerdo, con Raga, y así ya, todo el mundo queda feliz, y llegamos entonces, a las menos, y aquí tenemos a Ibiza, en contra de Regina, con Regina, yo sí estoy de acuerdo, hermana, pero, yo creo que, hoy, no era el episodio, para Ibiza, yo creo de que, ay, Rudy, es la que tenía que haber ido, hermana, yo creo que eso era Rudy, contra Regina, te lo juro, es que Rudy, cero joyería, un pelo lacio, sí, muy seguro, no incumplía, pero demasiado safe, no había traje de noche, no había traje de baño, o sea, entonces, cómo yo puedo buscar algo bueno, ahí, cuando no hubo nada, salvo la ejecución, y, y entonces, sí, la ejecución te ayuda, pero tú también tienes que dar, un poquitico de empuje, con lo que tú estás ofreciendo, y entonces, no, 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 para mí, tenía que ser Rudy, contra, contra Regina, contra Regina, absolutamente de acuerdo, con que debió haber sido así, y, ahí estoy convencida total, pero, no sé, qué piensas tú, para ti, quién era el varón, hermana, para mí, las santas escrituras, me han revelado, que, que para mí, mis menos, estoy de acuerdo contigo, y dejo a Rudy, en una de mis menos, ok, y estoy a favor de, del jurado, y dejo, dejo a Ibiza Liosa, hermana, en esa instancia, de reto de doblaje, fueron mis dos menos de la noche, yo siento que, que debe de influir también, lo que viene siendo un, un historial, un récord, sabes, porque siento que, que ya nos había quedado de ver bastante Ibiza, con vestuarios que le habían fallado muchas ocasiones, entonces, siento que ya era su momento, tiempo atrás, tiempo atrás, era su momento, no, ella, ella, a ella, a la muerte, la mandó a buscar, hace siglos, y ella no se había enterado, y llega entonces, el doblaje, con esta canción icónica, de nosotras, las geichas, todo el mundo, en sus buenos tiempos, quien no escuchaba, la señora, la Romo, el señor Romo, quien es la que le decía, el señor Romo, era Nurka, hubo alguien, que le llamaba, el señor Romo, no sé por qué, si es que habrá alguna historia, de lesbianismo en el pasado, pero si hay alguien allá, que le decía el señor Romo, y bueno, pues entonces nada, este ícono, de Daniela Romo, y entonces pues, tienen que defenderla, Regina Impecable, perra, la letra, el desenvolvimiento, la interpretación, el temperamento, mami, ella ahí estaba, como Dios manda, la otra Dios fue un asco, no se sabía la canción, en el mismo, modo ahí, que no salía, del piso, del piso, siento que de repente, muchas corren al factor, el piso hermana, tirarse al piso, y a ver, o sea, no hermana, no estoy tan a favor de eso, va empezando la canción, y a las rodillas, un ocho más, y ya están rodando, y llorando, un ocho más, y están gateando, un ocho más, y no hermana, eso ya no, no me gusta para nada, pero sí, definitivamente, indiscutiblemente, Regina, trapeó el piso, y ganaba, o sea, le quitó, le quitó el trapito blanco, hermana, y trapeó, el trapeó la pasarela, full hermana, muy bien, totalmente, y bueno, pues entonces ya, se queda ella para contarla, se va a Ibiza, es una competidora menos, cada vez estamos más cercanas, a la final, ya queda el capítulo, los ocho, y el nueve, o sea, y ya hermana, y se acaba la fantasía, y también hermana, quiero comentar algo, que a lo mejor no nos comentó, tú y yo, esta noche, porque mira, tú sabes que el día de ayer, las redes estaban ardiendo, y por los comentarios también, que venimos tratando, pero qué sucede, hermana, qué sucede, cuando Ibiza, emite su diálogo de despedida, y se refiere a, a no ser, reina churpia, por qué, por qué reina churpia, o sea, yo me pregunto, está mal que, que la gente le diga, oye, hay un rollito, pero ella sí puede referirse, como churpias, a otras hermanas, yo me pregunto, yo realmente, no utilizo esa palabra, no me gusta, me caga, por qué, porque siento que a final de cuentas, todos somos iguales, y lo he dicho en varias ocasiones, en seminarios, en talleres, conferencias, o sea, creo que a final de cuentas, lo que, lo que nos hace hermanas, es que, pues estamos para ayudarnos, no, a final de cuentas, tenderse la mano, y no sé, no me gustó para nada, su comentario, de decir que, que eran la, que no quería ser la reina, de las churpias, no sé, no me gustó. A mí también, me cayó mal, ella dijo que, que prefería ser la menos, entre las más, y no las más, de las churpias, y al final aquí, todas hemos sido churpias, todas tuvimos un inicio, todas tuvimos ese momento, que la foto, la quisiéramos desaparecer, yo invito a la señora, que por favor, postea tus fotos, es que de hecho, si tú te, si tú te pones a fijarte, a lo mejor ella no necesita, ni sacar, sus fotos de cuando empezó, a lo mejor una foto reciente, es fácil que la pueda identificar, porque yo le he visto a la señora, bien cochina, de hecho, a mí nunca se me olvida, a mí nunca se me olvida, que el gran día, de la gran discusión, de Débora la Grande, con Bárbara Durango, y Vice estaba ahí, y daba asco, andaba hasta en tenis deportivos, de correr, entonces, hermana, no, tú eres una churpia, no es bueno, si vas a hablar de churpia, usted se pudiera catalogar, como una churpia, el espejo es, muchas veces, el mejor amigo, bien lo dijeron, y además, otra cosa también importante, este, acabas, acaban de mencionar, que también, ella quería ser como, las menos de las más, o sea, ese, ese factor de decir, tú eres la más, tú no, tú sí, o sea, todas somos las más, ¿dónde? ¿dónde dice? ¿dónde? Yo siento que todas, todas, hashtag hermana, hashtag, todas somos las más, todas somos las más, claro, no porque estés en la plataforma, o no significa que vales menos, o que tu drag vale menos, a final de cuentas, esto es un programa, es un reality, y allá en casita, sigan echando muchas ganas, yo no me afrento de mis inicios, hermana, en mi Instagram están, desde mis primeras fotos, y me veía, pues que ahí, como que pasaba yo misma, hermana, intentando ahí, mis brochazos viejos, mis crayolazos, porque pues la verdad, yo no soy maquillista, soy una pone polvos, nada más, porque pues no, yo soy hechicera, pero no sé, yo esta noche digo, y quiero, quiero cerrar este rosario diciendo, hashtag, todas somos las más, todas somos las más, es que es un tema, hermana, que nos pudiéramos pasar un día entero, de hecho, un día, pudiéramos hasta hablar, a detalle sobre esto, pero si es ofensivo, tú no tienes una idea, la cantidad de personas, que a mí, me escriben por privado, y es con el miedo, de postear, de publicar, de compartir, cómo van viviendo, su experiencia, por esto mismo, por términos como este, que entonces, no se sienten seguros, los niños, de compartir, cómo van evolucionando, y el trabajo que van logrando, y tú ves que te lo juro, hermana, te puedo mandar screenshots, como evidencia, de tantos niños, incluso me cuentan, primero, ni siquiera es que me la mandan de una, primero como que me cuentan, como para ver, si yo les digo, ay no, ni quiero verte, y yo les digo, ay a ver, y tú ves que me mandan, y yo les digo, o sea, dándole como que mucha, los que me están viendo, que lo han hecho, que son muchos, confirmen, que saben que no estoy mintiendo, y yo más bien les doy aliento, y les digo, qué bien, qué bonito, de verdad que wow, felicidades, sigue, no te detengas, no pares, y les voy diciendo, esto aquí, esto por acá, yo incluso les he propuesto, hacer una clase por Zoom, e irle dando, como que clases desde cero, desde complexión, empezando con bases, con tour, iluminación, o sea, y de ahí, ir avanzando, hasta el último detalle, y sí, eso es lo que hay que hacer, pero obviamente, es un mundo competitivo, es un mundo de putas, cochinas, estúpidas, donde no todas somos tú y yo, y entonces, confirmo, en fin, pero hermana, creo que es una batalla, que se puede hacer, y la podemos ganar, porque hay tanta gente oprimida, con el tacón puesto en la cabeza, por muchas grandes, que no quieren que nuevas salgan, o no quieren que las, que nuevas, encuentren su sitio, o encuentren un lugar, que hay mucha gente oprimida, y se puede empezar, te lo digo de corazón, un movimiento que cambie las cosas, porque aquí torres más grandes, se han caído, así que si, se han caído, como la gemela, se pueden caer, dos o tres pendejas, que piensan que tienen, el poder total de todo, y no mamita, porque el drag, a ustedes no les pertenece, pendejas, o que, o que pueden determinar, tú hechizas, tú no hechizas, que eso también es una cosa, que me hacen muy pendeja, hermana, y te voy a decir otra cosa, claro, toda la gente, que está ahorita viéndonos, y que nos han enviado su fotito, y que han enviado ahí sus, oye, pásenme un tip, que yo hermana, créeme que con todo el corazón del mundo, lo he hecho, y les he dicho, mira, yo le pondría aquí esto, prueba esto, y que te digo, yo no soy una maquillista, pero trato de ir aprendiendo, ¿sabes? Últimamente he tomado unas clases virtuales, me han funcionado mucho, le mando un gran beso a esos maestros, Luquín, a Daniel Rubio, a gente que es maravillosa, ¿sabes? Y me encanta compartir lo poco que he ido aprendiendo, ¿sabes? De gente profesional, entonces, hermana, yo siento que a final de cuentas, esta era que atravesamos, es diferente, y tiene que ser diferente en todos los aspectos, y como dices tú, si vamos por esa onda misma, creo que por algo estamos aquí juntas, y creo que efectivamente puede venir un cambio, un cambio positivo, para todos. Amén, declaramos. Amén. Te amo, mi hermana, gracias por acompañarme, gracias por ser la luz, que llega a mi cuarto oscuro cada semana, todos los martes, te quiero mucho, mi corazón, como siempre, se me va directico hasta allá, y entonces nos vemos la próxima semana, te quiero mucho, te amo, te adoro, chicos, sigan a Genesis, espero que ya hayan pasado por el TikTok, si no, recuerden ir, y también visiten que tiene mercancía nueva, y está, pues ahí, bien luchona, porque ella no se deja cariño, adiós. Y próximamente, hermana, próximamente, línea de pestañas, prepárense, que estarán, de alto impacto. ¿Cómo sería el bailecito de las monjas? Nos vemos la semana que viene. La bendición a todos, esta noche. ha 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 ¡Gracias!